¿Qué edad tenías cuando te enteraste que, para crear el despacho de la maléfica Dolores Umbridge, la producción tiró la casa por la ventana y se gastó 95 mil dólares en sus piezas de vajillas, estanterías de madera de roble y columnas bañadas en oro? ¡Un precio razonable! Ni siquiera las aventuras de este maguito han estado exentas de polémicas, además de ser acusado por el Papa Benedicto XVI de promover la magia negra y corromper el alma de millones de jóvenes. Esta historia también estuvo en el ojo del huracán, después de que Nancy Estoffer acusara a la autora de haber plagiado su libro La leyenda de Ra y los Muggles, cuyo protagonista curiosamente se llama Larry Potter. Durante la tercera película, el director Alfonso Cuarón les pidió a Rupert, Emma y Daniel que escribieran un ensayo de su personaje, y como era de esperarse, nuestro querido trío no defraudó. Emma escribió 16 cuartillas, Daniel una, mientras que Rupert no entregó nada, argumentando que eso sería lo que haría su personaje. Aunque Robbie Coltrane mide 1.85 metros, está bastante alejado de las gigantescas dimensiones del Hagrid, así que para lograr su imponente apariencia, los encargados de efectos especiales hicieron magia, y aplicaron trucos de cámara, trajes acolchonados, pantallas verdes y objetos más pequeños que el promedio, permitieron hacerlo lucir más grande de lo que en realidad es. The Wizarding World of Harry Potter Es el placer culposo de todos los fans de esta franquicia. Ubicado dentro de Universal Studios, este gigantesco parque temático cuenta con atracciones para todas las edades, recreaciones exactas de las locaciones de las películas, e incluso una réplica exacta del Expreso de Hogwarts. ¿Te gustaría ir a un partido de Quidditch? Pues ahora es posible. Desde el 2005, varios fans se han dado a la tarea de llevar este deporte a la vida real, y ahora se practica en más de 25 países. ¿A los cuantos años te enteraste que… Durante la grabación de la séptima película, David Holmes, uno de los dobles de Daniel Radcliffe sufrió un triste percance que lo dejó en silla de ruedas. A raíz de eso, varios actores unieron esfuerzos y crearon un fondo para ayudarle a pagar su tratamiento. Es tanto el éxito de esta saga que además de tener referencias en producciones como Los Simpsons, The Big Bang Theory y La Casa de Papel… El mago. El mago no era Harry Potter. Parecerá que todo sigue igual. Lassa Sésamo no se quedó atrás y creó un pequeño capítulo en su honor llamado… Harry Postre y el cáliz de galletas. ¿No les parece eso… una referencia? Nadie duda que Tom Felton era el actor perfecto para interpretar a Draco, pero lo que pocos saben es que este rubio en realidad audicionó para interpretar a Harry y a Ron. Para su mala fortuna durante el casting, los directivos descubrieron que no había leído los libros, pero que era muy bueno fingiendo que sí, algo que sin duda haría el pequeño Malfoy. Durante esta escena, los gritos de Daniel Radcliffe fueron tan desgarradores que varios actores terminaron sumamente conmovidos. Así que para evitar alguna crisis en los espectadores, los productores decidieron quitar el sonido y poner en su lugar un puente musical. Este fue el proceso para transformar a Rayl Fiennes en el señor tenebroso. Como puedes ver, gran parte del trabajo se hizo mediante computadora. Sin embargo, los encargados de efectos especiales tenían que usar prótesis para cubrir sus cejas, tatuajes temporales para simular venas, así como kilos y kilos de maquillaje para que luciera pálido. Para la escena donde Harry y Ron llegan a Hogwarts en el coche de Arthur Wesley, se destruyeron 14 modelitos de Four Anglias, un precio más que justo para enfrentar al sauce boxeador. ¿A qué edad te enteraste que… Harry Potter y Lord Voldemort son familiares? Eso no me lo esperaba. Aunque se trata de un parentesco muy, pero muy lejano, ambos tienen sus raíces en la familia Peverell. Para estrechar su relación con la señora Norris, David Bradley se encerró por todo un mes con el felino que iba a ser su mascota. Para mala fortuna, el menino tenía otra opinión y al momento de las grabaciones, huía por días enteros. ¡Hasta la próxima! Para tener un recuerdito del personaje que interpretó durante casi 10 años, Daniel Radcliffe se tomó la libertad de llevarse algunas cositas, como un par de lentes cuadrados y el brazo que fabricaron para esta escena. Lo bueno es que… ya no sentirás dolor. En 2016, los responsables de la estación King's Cross anunciaron la salida del expreso de Hogwarts. Como te imaginarás, esto desató una verdadera locura en redes sociales, y miles acudieron a tomarse una fotografía a la plataforma 9-3-4, que se encuentra dentro de ese lugar. Cuando la escritora reveló que Dumbledore tenía preferencias por su mismo género, la noticia provocó una verdadera revuelta entre los fanáticos. Mientras algunos apoyaron la idea, otros consideraron esto una locura y criticaron fuertemente la obra. ¿Tú qué opinas? Para celebrar las dos décadas de lanzamiento de la primera película, HBO Max anunció un programa especial titulado Harry Potter 20 Aniversario. Regreso a Hogwarts. Ahí, además de volver a ver a nuestro trío favorito, veremos escenas completamente inéditas de los ocho films. ¿A qué edad descubriste que Robin Williams era tan fan de los libros que se ofreció a interpretar a Hagrid, completamente gratis? Para su mala fortuna, la autora lo terminó bateando, porque no quería a nadie que no fuera inglés interpretando a los protagonistas de su historia. La odiosa Dolores Umbridge es tan, pero tan mala que hasta el mismísimo Stephen King, autor de obras como Eid y El Resplandor, la comparó con el terrible Hannibal Lecter. ¿Recuerdas a Myrtle La Llorona? Esta fantasmagórica niñita fue interpretada por la actriz Shirley Henderson, que en la primera entrega de esta saga tenía 37 años y no 13 como nos hicieron creer. ¿Te imaginas al niño del sexto sentido como Harry? Aunque suene descabellado, esto estuvo a punto de ocurrir, ya que antes de las audiciones le habían ofrecido el papel a Hailey Joel Osment. Pero ante las negativas de J.K. Rowling, los productores le tuvieron que retirar la oferta. Al igual que Ron, Rupert Grint tiene miedo extremo por las arañas, lo que volvió bastante realista la escena con las sacromántulas. Yo me puedo asustar. Luego de que el autor escribiera unos tuits que fueron muy mal recibidos por la comunidad, Daniel Radcliffe comenzó una confrontación en redes sociales con ella. Meses después se supo que el actor dijo que si volviera a interpretar a Harry, sería con la única condición de que J.K. no participe en el proyecto. ¿Y tú estás a favor de J.K. o de Daniel Radcliffe? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.